Bueno, el primer truco, ahora lo veremos, vamos a unir dos placas de madera o dos piezas de madera de forma de que sea inseparable. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Vamos a clavar un clavo para que lo atraviese. Una vez que ya atravesó las dos piezas, lo que vamos a hacer es hacer una grampa. Agarramos una pica del oro o cualquier otra pinza, doblamos la punta ya cuando tenemos la punta doblada, volvemos a golpear lateralmente vamos girando lo que sobró del clavo hasta que esa punta se clave en la placa que vamos a obtener una grampa en el final del clavo, del otro lado de las dos piezas esa unión prácticamente es inseparable. Ahora, en este truco o en este ítem veremos que al clavar un clavo en el extremo muchos lo sabrán, se raja la pieza ¿Cuál es la solución? Hacemos un agujero con una mecha fina del diámetro del clavo y en ese punto agregamos el clavo obviamente lo clavamos por más que la pieza sea fina veremos que no se va a rajar de ninguna manera eso va bien también para los tornillos es el sistema para tornillos también aquí lo que vamos a ver en este caso ustedes van a ver como yo voy a sacar el clavo este es otro ítem con una posición equivocada de la tenaza verán que aquí se marcó la cara de la madera porque se usó mal la tenaza ven, el clavo inclusive salió inservible doblado veremos ahora cómo se debe hacer la posición esta no va esta sí agarran el clavo con un suplemento para que no marque la madera que puede ser metálico o una placa de madera en el extremo de la tenaza sujetamos el clavo y vamos quitando de a 10 milímetros sujetamos y tiramos sujetamos y tiramos ¿qué pasará? el clavo prácticamente está casi intacto se puede volver a usar fíjense en el anterior gran diferencia aquí otro ítem veremos esto inclusive no se servirá para agregar en las bisagras se trata de una arandela rodeamos un perno puede ser un bulón un tornillo grueso como si fuese una bufanda el tornillo o el bulón o el perno actuará como eje doblamos los dos extremos a la vez esto es esto es un apico del oro puede ser una pinza también vamos a las puntas una vez que llegamos a las puntas seguimos doblando y le damos el toque final con un buen apretón y ahí tenemos la arandela que puede servir para las bisagras para levantar las puertas ¿qué hacemos con esto? aquí tenemos otro clavo a veces tenemos clavos que son muy largos nos agarran un domingo no tenemos la ferretería abierta y necesitamos clavos cortos ¿qué hacemos? cortamos un clavo en inglete o sea ¿ven la puntita? para que ingrese a la madera solución para el tema del clavo corto lo cortamos en diagonal e ingresa muy bien sobre la madera aquí ¿qué hacemos? con otro clavo le cortamos la cabecita esto lo habrán visto en otro video en uno de mis videos y al cortar la cabecita lo ubicamos en el mandril y lo transformamos en mecha con cuidado sin hacer mucha presión perforamos perforamos y perfectamente tenemos el orificio de lado a lado un consejito cuando tengamos que golpear o clavar lo hacemos sobre la pata sobre la pata la fuerza será bien recibida ahí sobre la pata inclusive el sonido cambiará ustedes lo notarán cuando claven será más efectivo lo ven otro temita sobre el tema de los clavos aquí tenemos un clavo a ras clavado en una madera esta es una madera latino y como hacemos para sacar ese clavo usaremos formón no podemos usar el punzón y por el lado de la cabeza le pegamos en muchos casos en sillas por ejemplo que están armadas con cola y clavos del lado de afuera y no sabemos cómo desarmarla y solución golpeamos por la cabeza y hacemos sobresalir el clavo del otro lado una vez que esté del otro lado acudimos a una placa una espátula para que proteja la cara de la pieza y tiramos del otro lado el clavo saldrá sin ningún tipo de problema en este caso ahora que es lo que vamos a hacer con otro clavito una grampa ¿cómo hacemos la grampa? sujetamos por el centro con una pinza apoyamos sobre una placa de madera y doblamos las puntas bien firme bien firme se acortamos anteriormente la punta en forma de inglete lo que nos da dos puntas y es una grampa propiamente dicha perfecta como para clavar y hacer lo que queramos en este caso vamos a unir dos piezas de madera pero puede usarse para hacer cosquiteras o lo que se les ocurra para respetar el alambre por ejemplo esto es muy interesante lo que vamos a ver ahora que es esconder el clavo o sea que tendremos en una unión suponiendo que es una unión en un mueble tendremos clavos invisibles en este caso lo vamos a esconder tenemos que usar un formón levantar una plaquita más o menos de tres milímetros sin quitar la placa de la pieza para que no se dañe simplemente hacemos una rajadura la levantamos y ahora ustedes van a ver como va a ingresar el clavito por el costadito lo voy clavando mi intención es unirlo a la pieza de abajo esto puede ir en cualquier ocasión de una fabricación de un mueble puede ser un tornillo también en este caso estamos usando un clavo pegamos la plaquita que va a cubrir la cabeza del clavo en este caso y le ponemos una cinta esto una vez que se seque se lija y ustedes solamente van a saber donde está el clavo nadie más queda perfecto ahora van a ver algo muy interesante ustedes piensan siempre como se torcen los clavos a veces es la beta ven la beta oscura y clara bueno la oscura es beta de invierno del crecimiento del árbol en invierno es durísima a veces es muy dura y que pasa cuando nosotros tratamos de clavar un clavo esa beta nos desvía el trayecto de ingreso lo ven ahí prácticamente se pone paralela a la beta lo que hizo fue hacer escudo como rompemos ese escudo hacemos un agujerito que puede ser con un clavito mecha o con una mecha fina como quiera y colocamos el clavo sin ningún tipo de problema inclusive tiene el camino que le facilita el ingreso nos quitará todo el problemita de desvío para tener un martillado perfecto para clavar bien ahí no lo tenemos que tomar eso hace que el clavo se tuerza seguro es ahí ese punto con el dedo en el lomo del mango ven el golpe será efectivo más fuerte y preciso para que ese golpe sea efectivo y preciso también necesitamos rectificar el martillo la cabeza del martillo ven que está medio combadito machucado semiesférico con rebarba bueno eso lo tenemos que quitar eso tiene que estar bien recto acudimos a la piedra puede ser una piedra tipo asmeril y lo vamos limando ponemos la cabeza a 90 grados en relación a la piedra y después le quitamos el sobrante en el perímetro de la cabeza bueno esto es lo último son todos los ítems para que ustedes tengan en cuenta nos estamos viendo en la próxima les mando un abrazo gigante y no dejen de compartir un abrazo gigante Gracias por ver el video.